Gracias Diego, voces protagonistas. Estamos ahora con Martín Sáez, una vez finalizada su competencia Martín. Nuevamente a través de las pantallas del canal de Todos los Deportes, coméntanos cómo te sentiste una vez finalizada esta prueba. La verdad no fue, fue mala la carrera, siendo súper honesto. Es la primera del año en 110, habíamos tenido una buena temporada indoor, que ahí son 5 vallas, ahora son las 10 vallas. Así que falta correr un poquito más, competir un poquito más, pero aún así no es excusa, la verdad. O sea, desde la primera valla ya le pegué a la primera y de ahí se me fue todo el ritmo, le pegué a la primera, segunda, tercera, cuarta. Así que nada, el domingo vamos de nuevo, ahí vamos a firmar un poquito más. Es cosa de agarrar el ritmo y ya ahí para arriba se suelta la cosa y creo que va a salir muy bien. Pero hoy día no fue el día. Bueno, eso justamente, también te vamos a tener el domingo compitiendo y a través de las pantallas del canal de Todos los Deportes, si quieres hacer también la invitación para todos los espectadores que están viendo y se están empapando nuevamente del atletismo chileno. Sí, está lindo. Ojalá que la gente siga viniendo. Los Panamericanos ya fue una locura, fue así piel de gallina de toda la emoción. Acá el Merracotón también tiene hartas butacas, se podría llenar mucho más. Obviamente se entiende que ahora es fin de semana largo, qué sé yo. Pero el domingo estaría muy lindo si viene gente y sobre todo el próximo domingo, el 7, que ahí está el Nacional, que va a ser acá mismo. Ese también sería muy emocionante si la gente viene a ver y ahí sí que yo creo que va a haber una energía un poquito más prendida. Así que nada, todo el apoyo se agradece. Martín, para cerrar también coméntanos un poco de tu calendario deportivo, al menos lo que tienes considerado para la presente temporada. Bueno, el calendario comenzó acá. Este campeonato era importante, pero el domingo es categoría C, que ese es harto más nivel, te da mucho más puntos para lo que son los Juegos Olímpicos, etc. Después está el Nacional, el 7. En abril hay un par de campeonatos más. Y después ya en mayo, en abril también, el 20 de abril en República Dominicana, o también en categoría C, como el del domingo. Después en mayo está el Iberoamericano, que es bien importante en Brasil. Y ya después en junio queremos ir a España a buscar campeonatos allá y quedarnos junio, julio allá, ver si todo sale bien para París en agosto. Por ahora estamos a un puesto, es que es poquito, así que corriendo bien en el Nacional y en el Ibero se lograría así o sí. Así que nada, hay que achuntarles a eso. Bueno Martín, un calendario deportivo bien nutrido, al menos para lo que es este primer semestre, con muchos objetivos también. Que todos se cumplan y que por supuesto obtengan los mejores resultados. Muchas gracias, de verdad, que estén muy bien. Gracias Martín. Martín Saenz, compañeros.